Catalina Noriega, bienvenida al programa. Adelante, Catalina. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues no tan buenos, mi querido Héctor, en vista de la archimentada visita de los funcionarios mexicanos de Pemex y Hacienda a Nueva York. ¿Qué consecuencias ha tenido, mi querido Héctor, la primera y más grave que Pemex está a punto de perder su calificación, lo que implicaría un incremento en su deuda impresionante? Y yendo por pasos, ¿qué fue lo que ocurrió? Que las peores críticas se las llevó quien ocupa el cargo de director de finanzas de Pemex, un señor Velázquez, de quien allá en Estados Unidos dijeron que era la incompetencia hecha persona. Ellos critican profundamente el plan de hacer una nueva refinería. Dicen que México no se está poniendo al día, que tendría que ser consciente de que la gasolina va a desaparecer del mercado en muy pocos años. ¿Para qué? Para ser sustituida por energías limpias y acabar ya con este, o tratar de combatir este problema de la contaminación mundial. El caso es que parece que ni la presencia del señor Urzúa, secretario de Hacienda, fue capaz de detener estas críticas tan ácidas contra la propuesta que llevaron. Mi querido Héctor, esto del combate al huachicoleo podría salirnos muy caro. El día de ayer, Jonathan Heath, quien está a punto de ser aprobado para el Consejo del Banco de México, declaró que si esto sigue unos días más, la inflación se va a disparar. Yo creo que ya se está sintiendo el precio de la verdura, el precio de la fruta se está yendo para arriba en vista de la imposibilidad que está teniendo el transporte para abastecer correctamente. ¿Y quiénes se dice que son los que más están sufriendo? Pues, por supuesto, la pequeña y mediana empresa. Esas famosas pymes que opinan, porque ha habido un montón de declaraciones, que no saben si es porque el clima está muy frío, si es por la cuesta de enero, o por el desabasto de la gasolina, pero que no están vendiendo. Pues, mi querido Héctor, esta determinación de acabar con el huachicoleo parece que todavía no tiene un fin. El día de hoy, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que va a convocar a los gobernadores de los estados afectados para el día miércoles. Que algunos, algunas entidades ya se van a regularizar. Otras, y señaló directamente a Guanajuato, van para largo. ¿Qué ha hecho el gobernador de Guanajuato? Pues, el día de ayer se fue a Houston a tratar de importar directamente gasolina. Mi querido Héctor, una buena medida contra la corrupción, pésimamente implementada. Pues, veremos en los próximos días en qué acaba este desgarriate. Así es, falta poco ya para ver el final de este drama griego. Gracias, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor. Al contrario, mi querido Héctor, mi querido Héctor, mi querido Héctor, mi querido Héctor. Gracias. Gracias.